Gracias a usted que se informa a través de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. A esta hora nos encontramos a orillas del río Titihuapa, donde sucumbió un puente producto del paso de la depresión tropical Julia. Dicho puente conectaba los departamentos de San Vicente y Cabañas, específicamente los municipios de Dolores y San Ildefonso. En este caso, desde el primer momento, las cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas y del Fobial están trabajando para restablecer lo más pronto posible el paso en esta importante vía. Los habitantes de los municipios de Dolores y San Ildefonso agradecieron la rápida respuesta del gobierno del presidente Nayib Bukele para reconstruir la infraestructura dañada por la tormenta Julia. Le agradecemos a usted que se informe y se mantenga siempre pendiente de las redes sociales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Le agradecemos a usted que se mantenga siempre pendiente de las redes sociales de la República.